Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente para el partido que van a jugar en el Estadio Azteca, las Águilas del América frente a los Panza Verde del León por la jornada 11 de la Liga MX, el León se encuentra segundo con 19 puntos, el América cuarto con 18 el equipo americanista viene de empatar sin goles con el Santos Laguna por la Liga de Campeones de la CONCACAF pero viene de tres triunfos consecutivos, 2-1 ante el Clásico, ante el Guadalajara, ante las Chivas 4-1 le ganó al Morelia de local en las Chivas en el Omni Life, 3-1 le ganó al Seattle Sanders para eliminarlo de la CONCACAF y venía de perder 4-1 en cancha de los Tigres, el León como siempre hace ganó de local 2-0 al Querétaro y como siempre hace generalmente de visita, no perdón también perdió 4, le ganó 2-0 y perdió 4-1 de local increíble por Copa MX pero con un equipo alternativo, empató sin goles con el Tijuana de visita le perdió 3-1 de local frente a Chiapa por Liga MX y había empatado 3-3 con el Morelia Alejandro, te veo mal en la foto, el equipo, estos dos equipos se enfrentaron la última vez en noviembre de 2015, ganó el León 2-1 en su cancha en el Estadio León 4-1 ganaba en noviembre de 2015, también por Liga MX Las Águilas, 4-1 en la Azteca 3-0 ganaba el León de local en septiembre de 2015, 3-2 ganaba el América también de local y también le había ganado en julio de 2014 2-1 en el Estadio León ahora vamos a jugar en el Azteca y se le complica como siempre sabemos de visita al equipo Pansa Verde Hugo González, Batajar en el América, Paul Aguilar, Pimentel, Pablo Aguilar y Oscar Mares José Guerrero, Osvaldo Martínez, Andrés Andrade, Rubén Zambuesa, Carlos Quintero y Oribe Peralta para las Águilas El Esmeralda va a ir con Ullabrug en portería, Fernando Navarro, Juan González, Guillermo Burdizo y Efraín Velarde Aldo Rocha, Elías Hernández, Maximiliano Morales, José Vázquez, Hernán Burbano y Mauro Gosseli creemos que va a ganar el equipo América entre 2-1 y 3-1, de 2-1 a 3-1 el que más posibilidades tiene de marcar aquí es el jugador Oribe Peralta así que es la predicción que hacemos nosotros en este partido para nosotros tiene mucha ventaja jugando de local en este partido sobre todo contra un equipo que le cuesta el visitante como el León pero bueno, es bastante aleatorio el fútbol mexicano últimamente así que bueno, lo que vemos nosotros, comenten, compartan para las apuestas, el gambling, el parlay, el bet tenés Facebook personal y grupo de Facebook y abajo tenés para los futboleros, el fútbol fan enormes gracias, un gran abrazo de golf para todos